Muchas gracias Lorena, 9.49 minutos, ya estábamos hace mucho rato compartiendo aquí con Jorge Ferrando, responsable de la Secretaría de Primera Infancia de Inau, justamente no solamente la nota de Lorena, sino haciendo comentarios a propósito de este acontecimiento, porque es todo un acontecimiento, cuando comentábamos con Jorge el crecimiento del público que va teniendo. Jorge, bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, obviamente ese no es el tema que vamos a tratar, sino este llamado a licitación para ofertas para construir, creo que 15 CAIF, 44 jardines de infantes bajo el contrato de PPP. ¿De qué se trata específicamente el llamado que se ha realizado? Bueno, hay un plan quinquenal en el marco del sistema de cuidados que prevé hasta 140 nuevos CAIF en el quinquenio. Una parte de esa por la modalidad tradicional de construcción y otra que es esta innovación de la participación pública-privada, que como a todos le metemos siglas es PPP, que es fácil de acordarse, y que implica de que vos cuando licitas, licitas a empresas que van a estar construyendo, pero además de construir, se encargan del mantenimiento de los locales y eventualmente de dar algunos otros servicios. Y esta construcción y mantenimiento es por un plazo largo de años. En este caso estamos haciendo un llamado que es a 22 años el contrato que se establece entre la empresa que gane la licitación y las instituciones que licitamos, que en este caso algo muy nuevo para el Uruguay y muy interesante, estamos yendo juntos a ANEP, la Administración de Educación Pública, y el INAU. Para construir en este momento estamos licitando 44 jardines de infantes y 15 centros CAIF. Todo esto con una meta prioritaria para el Uruguay, con el sistema de cuidados, que es aumentar la cobertura en primera infancia. Una de las cosas que a uno le llama la atención de entrada es el plazo. Hablar de 22 años es, no sé si técnicamente está bien dicho hablar de largo plazo, pero por lo menos de mediano, ¿no? Mediano para largo. Digamos, el periodo de actuación de ustedes está asegurado, si es que la política no determina lo contrario antes, por tres años y poco más. Entonces, ¿cómo es esto de hacer una mirada tan larga aun cuando en este momento ustedes están en funciones por un tiempo mucho más acotado? Bueno, esto está tomado como una política de Estado, es una decisión de gobierno. Aquí no solo intervenimos nosotros, sino que esto es resultado de un trabajo con el Ministerio de Economía, con la Oficina de Aprendimiento y Presupuesto, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que está haciendo estos estudios, y que, lógicamente, tiene que tener el aval también del Parlamento y de los distintos sectores políticos, porque tal cual tú decís, a diferencia de la obra tradicional, que yo licito en función de la plata que tengo, se construye y se paga, en este caso es una inversión que hace el Uruguay a 22 años. ¿Cómo se hace esto? Combinando en esos 140 CAIs proyectados que yo les decía, hay unos 80 que se van a ir construyendo por la modalidad tradicional, en un acuerdo que tenemos con la Corporación para el Desarrollo, y va a haber 60 que están planteados en este mecanismo. Ahora ya se hizo el llamado, por eso es bueno reiterarlo, para 15 CAIF, 44 jardines de infantes, ese llamado ya está publicado en las páginas de ANEB, del Ministerio de Economía, del INAO, todo esto, y estamos preparando un segundo paquete con la idea de poder licitar en el correr de este año, y lógicamente estamos hablando de cifras importantes, ¿no? Este primer llamado son unos 56 millones de dólares, 10 millones es la parte de CAIF, 46 la parte de jardines de infantes, y yo creo que lo tenemos que ver como algo muy importante que está haciendo el Uruguay, que es abriéndole opciones de cuidado, de educación a los niños pequeños, dando las posibilidades de que mamás y papás que trabajan o que quieren trabajar y a veces no pueden integrarse al mercado de trabajo porque no tienen donde dejar a sus hijos, que lo hagan dentro de una propuesta de calidad, que eso es también una de las prioridades que nosotros nos fijamos como INAO. Básicamente trabajamos sobre tres ejes, la calidad de la propuesta educativa de los centros, el trabajar sobre todo lo que es el desarrollo infantil en sus distintos aspectos, y el trabajo con las familias, el enfoque que le llamamos de las parentalidades, tomando en cuenta aquellas referentes adultos, que muchas veces son la mamá y el papá, pero que también puede ser la abuela, un tío o una vecina que cuida, o los propios educadores de los centros. Entonces, todo lo que tiene que ver con las pautas de crianza de nuestros niños, lo vemos también como una prioridad importante. Y para que eso sea posible, porque el CAIF es una asociación público-privada, es del Estado con asociaciones civiles, también tenemos que promover y facilitar el voluntariado, la organización social, la promoción de asociaciones civiles, para esta tarea que yo creo que es de las más lindas y gratificantes, como implica trabajar en hacer posibles centros de atención en primera infancia. Bueno, decías, Jorge, al principio de la nota de 140 proyectados para el linqueño. Sí. ¿Cuántos están funcionando actualmente? Bueno, mira, en este momento hay 408 CAIF. Además, INAU tiene 35 centros diurnos que están distribuidos en distintos puntos del país y que atienden desde BEBES desde los tres meses. Y en el 2016 incorporamos 17 centros de nuestros niños, del programa de nuestros niños que desarrollaba la Intendencia Montevideo. Es decir que hoy en la órbita del INAU hay 460 centros de primera infancia. Estamos llegando a unos 56.000 niños y niñas atendidos en distintas modalidades, fundamentalmente entre el año y los tres años. Y estamos con un crecimiento respecto al año pasado en cerca de 3.000 niños más, con 18 centros proyectados para abrir el año que viene. Hay una cierta prioridad en Montevideo porque el Plan CAIF tiene algo muy lindo y muy peculiar para el Uruguay y es que su desarrollo se dio sobre todo en el interior del país y no tanto en Montevideo. Entonces vemos que hay un déficit en las ofertas en Montevideo y por eso se ha dado una mayor prioridad a Montevideo, a áreas metropolitanas. Y Montevideo y Canelones está proyectado un poquito más de la mitad de estos 140 y se van a concentrar allí. Bueno, el número de niños atendidos en esta primera infancia es realmente... Es una población muy... Estamos en 56.000, es una oferta voluntaria, ¿no? O sea, el Uruguay tiene la obligatoriedad de la atención a partir de los cuatro años, pero todas estas propuestas son opciones que se le presentan a la familia de atención y cuidado y que se junta, y eso hay que resaltarlo porque también conocer esto tiene que ser un llamado a la población a unirse a esas asociaciones civiles, a formar organizaciones nuevas. Hay cooperativas de trabajo, hay ONGs de distinto tipo que asumen este desafío de hacer un convenio con el INAHU para llevar adelante un centro de primera infancia. Si el número es importante ahora, imagino lo que tienen pensado con los 160... Sí, eso más otras modalidades que dentro del sistema de cuidado se van a desarrollar implicaría que cerca de 19.000 niños y niñas más en el 2020 van a tener una cobertura que hoy no tienen. Esto lleva también a otra propuesta fuerte para nosotros que es la formación de gente para trabajar con esos niños. Estamos calculando que puede haber entre 2.500 y 3.000 nuevos puestos de trabajo en esa tarea de educadores de primera infancia. La diferencia entre los CAIF y los jardines de infantes, digamos, ¿sólo está asociada a la gestión esto de que unos sean entre sociedad civil y el Estado y otros pertenezcan al sistema educativo convencional? ¿O hay también diferencias de tipo curricular? Hay algunas diferencias porque el jardín de tres años ya va entrando en un esquema más de la maestra especializada de primera infancia y los auxiliares, mientras que los equipos de CAIF son equipos donde hay maestra, pero hay un grupo importante de educadoras trabajando en las salas de un año, de dos años, de tres años, en talleres que llamamos de experiencias oportunas donde mamás y papás con sus niños aprenden también la estimulación, el afecto, el vínculo, distintas cosas y hay psicólogos, asistentes sociales, psicomotricistas, además de maestra. Entonces es un trabajo muy integral que apuesta a eso, a que el desarrollo del niño en esos primeros años no solo tome en cuenta aspectos educativos, también hay un cuidado de la salud y todo lo que sea prevención de salud, la atención de la nutrición, el INDA, el Instituto de Alimentación, se encarga junto con Uruguay Crece Contigo, están trabajando mucho también en todo lo que es la mejora nutricional porque ya empieza a haber problemas desde la primera infancia y sobre todo pautas que tenemos que cambiar los adultos, del uso de la sal, del azúcar, de las snacks que muchas veces le damos a los niños pequeños con mucho dulce y que después trae problemas de obesidad, trae problemas de hipertensión. Entonces es la salud, es la alimentación, es la educación, es el trabajo con las mamás, los papás, las familias sobre orientaciones para la crianza y el cuidado. En Uruguay no nacen muchos niños, andamos cerca de 48.000 y tenemos que crear las condiciones para que todos ellos tengan las mejores oportunidades y esto es una apuesta importante en ese camino. Vamos a agradecerle una vez más a Jorge Ferrando, responsable de la Secretaría de Primera Infancia, estos minutos que nos ha dispensado en la mañana de arriba, gente. Bueno, buena jornada y buen trabajo por delante para todo este 2017. Tenemos mucho, vamos a tener más. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos cerrando por aquí el encuentro con Jorge Ferrando.